Buenos días, saludos. Venimos con otro tutorial más para aquellas personas que se ponen el tinte, o sea, el color en sus casas. Les voy a dar una explicación sobre los colores caseros. Vamos a hablar con los colores caseros. ¿Qué son estos? Hay una variedad de colores caseros. Está este que es Garnier, están los productos de L'Oreal, Reblon. Son mucha variedad de colores que hay para la casa, o sea, que son productos caseros. A veces la persona está confundida, dicen, ay, este color no tiene amonía. Sí tiene amonía. Todo color que da a clara tiene amonía, pero la gente está equivocada. Cuando hay un producto que no tiene amonía, no aclara, o sea, que siempre tienen amonía. Bueno, les voy a hablar cómo poner el color cuando es la primera vez. Si es la primera vez, una cajita no les va a alcanzar, al menos que el cabello sea corto. Es aconsejable por lo menos dos. Y aplicar siempre el color de crecimiento a punta, o sea, de raíz a la punta. Ok. Entonces, pues esos son mis consejos. Ponen, siempre tienen que peinar el cabello, ir poniendo de crecimiento a punta. Siempre es aconsejable que ustedes mezclen ese tinte con una brocha. Con una brocha es más fácil de aplicarlo para ustedes. Entonces, no lo hagan con el aplicador para que les quede bien el color. Y la otra cosa es, cuando ustedes tienen un color que ya se lo hicieron y necesitan solamente crecimiento, pues lo que tienen que hacer es, con la misma brocha, ir aplicando color donde solamente ahí está la parte oscura, o sea, donde necesita color. Nunca pongan el color hasta la punta. Si ustedes ponen color hasta la punta, entonces este cabello que está procesado se maltrata y empieza a caerse. O sea, que lo están sobre procesando. Entonces, siempre es importante poner el color solamente crecimiento. Dejarle un tiempo de 45 minutos. Yo sé que todas las personas tienen que tener esto. Ponen 45 minutos. Nunca se dejen llevar por la caja, porque a veces la cajita dice que es 10 minutos, 15 minutos. Lo normal, si hay cana 100%, tienen que hacer un tiempo de 45 minutos. Cuando ya hayan pasado los 45 minutos, lo que tienen que hacer es mezclar bien. También peinarlo hacia las puntas. Cuando ustedes lo peinan hacia las puntas, en el lavacabezas solamente ponen un poquito de champú. Vienen, ponen el champú en seco. En todo esto, van haciendo masajes, después dividen y van peinando, van peinando de crecimiento hacia la punta. ¿Qué hacemos cuando estamos peinando de crecimiento a la punta? Lo que estamos haciendo es que estamos llevando el color hacia la punta. Pero eso es cuando haya pasado los 45 minutos. Después de los 45 minutos, lo peinan, como les dije, en seco. Ponen champú, hacen masajes. Lo peinan con un peine de esto. Van haciendo división y lo van peinando, lo van peinando. Cuando hayan terminado de peinarlo, solamente le dejan 10 minutos más. Ponen este tiempo, 10 minutos más. Después lo lavan con suficiente agua. Todos ustedes se han de preguntar. Hay unas personas que nunca han usado los colores. Estos colores vienen en esta manera. Ya les voy a explicar cómo es que viene el color. Bueno, traje este. Y trae este. Este es el color. Este es el peróxido. Entonces, y a la misma vez, trae un activador. Este es el activador. Este activador, lo que ustedes hacen es, lo abren, lo depositan. Siempre es aconsejable que pongan el color. No lo hagan con este aplicador. Cuando ustedes ponen color con aplicador, no les va a quedar bien. Es muy importante ponerlo en una, en un plástico, con una brochita. Lo deshacen bien el color. Y ya saben que tienen que mezclar estos tres, estos dos productos. Si mezclan los dos productos y no le ponen este, no les va a trabajar. Porque este es un activador, según tengo entendido, en los colores de garnier. O sea, que cada producto trae su manera de aplicar. Entonces, cuando ya han aplicado, han resuelto, o sea, han mezclado estos tres productos. Vienen y lo aplican solamente en el crecimiento, como les estaba diciendo. Si es, si ya está procesado el cabello y necesita solamente las partes de crecimiento. Después de eso, cuando hayan lavado, ustedes ponen este producto. Este es un condichone. También supuestamente dicen que este condichone, lo que yo estaba leyendo, yo en verdad, este producto casi no se usa en el salón. A mí me gusta siempre hacer, usar los productos profesionales. Porque este es un producto para aquellas personas en casita que les gusta usar estos productos. Para esas personas es mi consejo. Y les voy a decir que lo he tratado en algunas personas. Y de veras, porque hay personas para economizar, me traen su cajita y me dicen que traje mi color. Y yo lo he aplicado. Pero para que me rinda este color, yo lo hago con la brocha. Vean, con la brocha se mezcla. Y como les estaba diciendo, y no se olviden del activador. Es muy importante cuando hay crecimiento, no se les olvide cuando ustedes van a poner en un cabello que solamente es crecimiento. Solamente van a poner de aquí al crecimiento. Lo dejan 45 minutos. Después de los 45, lo hacen masaje con shampoo. Luego lo peinan. Lo dejan 10 minutos más en el lavacabezas. Y después lavan normalmente como ustedes lavan el cabello. Pero si no tienen lavacabezas, pues ustedes lo hacen en el baño, en la bañera. No, 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 como ustedes lo hagan. Bueno, y para las personas que quieren por primera vez, tienen que poner este color de crecimiento a punta. Y déjalo al mismo tiempo 45 minutos. Esos son todos mis consejos. Déjenme los comentarios de los que ustedes quieren ver que yo les voy a dar mis consejos. Bueno, eso es para las personas que usan colores caseros. O sea, colores de diferente color. Bueno, gracias a todos. Les mando un beso. Y les invito a que se suscriban a mi canal Aventuras Daisy. Y también a mi nuevo canal Viajando con Ana. Bueno, bye bye. Hasta la próxima.